Parcero, yo creo que Dante llegó a nuestras vidas también para hacerme la pregunta de, bueno, ¿y Violeta qué? ¿Te confrontó ahí? Sí, claro, porque de una u otra manera si está en un momento teenager, pues es la princesa, ¿no? Yo tengo fotos con Violeta muy especiales, fotos del colchón, del cuarto donde solamente había un colchón. Sí. Yo voy a estar al 100 con Bio, ahora tengo que, esta oportunidad no la puedo dejar. De demostrarte que eres un muy buen papá. Claro, y yo siento también que eso es una obviedad, ¿no? Cuando vas creciendo, pues eso es una obviedad. Mi papá en su mundo y mi madre, pues me mandaron al cine y me rescataron la vida. y el mejor regalo que me hicieron fue mandarme al cine en medio de esa escasez y de esa austeridad lo que le he dicho a Anacá como la cultura del esfuerzo somos de padres que les ha tocado venimos de una generación de padres muy trabajadores ese es el ejemplo que quiero que tenga ahora Dante Dante va al barrio nuestro al barrio 20 de Julio y es feliz Dante se va un fin de semana con la nana y los hijos de Sarita son de nuestra familia y los hijos de María son de nuestra familia y él juega con los niños se va, es feliz montando en Transmilenio con Sarita porque te vas a ir en carro, lo pedimos no, yo me quiero ir en Transmilenio todas las experiencias me parece que es importante porque tú, Marce, lo saben en la fama vendes muy buena carne y Alfonso algo que me recalcaba muchísimo era va a ser más fácil que te conviertas en un buen actor pero lleva tiempo convertirse en un buen ser humano total entonces mi gente siempre ha sido mi gente la del Quirigua Rincón Rubí la del barrio Quirigua Cajón Floresta la de mi familia en la plaza La Catorce la veintiuno, la veintiocho en Corabastos los amigos de mi papá son los amigos míos yo no desayuné en Rosales yo desayuné fue en la plaza de La Catorce la plaza de La Veintiuna mientras mi papá estaba terminando de vender la arveja pero coger eso como una ventaja coger eso como algo lo abrazo como una una ventaja lo abrazo porque 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 un poco lo que yo le digo a Ana cada vez es de los privilegios que tiene Dante es hay que abrazar eso porque mis personajes tienen las dificultades y la vulnerabilidad y el carácter de mi barrio de la escasez de ir a la tienda a pedir fiao donde Don Antonio Don Antonio Don Antonio vengo que mi mamá manda a decir que si la libra da rola la lenteja si pero mira el cuaderno y el cuaderno abierto entonces eso hace que uno valore mucho todo y eso es lo que me interesa con Dante que ahora que está en este medio y que lo está viviendo es como la humanidad la humanidad con los chicos que están acá la humanidad con las chicas que están en el maquillaje porque usted sabe como son los rodajes usted sabe detrás de todo detrás de esta cara lo que hay es un universo lo que pasa es que nosotros no